Vale, a ver si ahora se dura el vídeo. ¿Quién quiere un mensaje? Tengo que enseñar cómo está esto. ¡Dios! Primera vez que veo que estas mascarillas se lavan. Porque esta no es de tela, la verdad. Y está bastante limpia. No hay cerdotes, no hay cerdotes. Bueno, vamos a ir. ¿Qué es lo que se hace? No hay cerdotes, no hay cerdotes. No hay cerdotes, no hay cerdotes. y después vamos para la casa con piscina y después vamos para la casa con piscina y nos van a ver pasar la noche ahí y voy a hacer bastantes videos, mis rutinas y todo eso lo malo es que no veo cámara no sé si hacen el mismo truco que yo que es agarrar la ropeza y correr y ir quitando las trabas porque a mí la verdad no funciona este truco ay la magis que pancha, que pancha la magis, que pancha ay la sombra, creo que se ve mejor madre, ya me han movido ahí abajo algo tuvo que haber pasado hoy es el pregón de Nia porque si no lo saben, Nia es la reina infantil ay que pancha la magis y si estuviera en el escenario me moriría de miedo y además estar junto con el alcalde ya estoy a punto de terminar ahí zien ya está yo email y y de uy soy soy o Gracias.